Hoy continuamos, esta tarde continuamos con el ciclo de charlas de maridajes cuánticos que ya saben ustedes que hacemos con Ciencia a la Carta, nuestros queridos amigos de la Asociación Ciencia a la Carta y que ya llevamos, como también saben ustedes, tres ediciones. Lo estábamos comentando precisamente hace un ratito con nuestro conferenciante de esta tarde, que son ya tres las ediciones y que estamos, pues la verdad, contentísimos de que esta labor de divulgación científica, tan fundamental y tan importante y tan interesante, pues pueda llegar a la biblioteca gracias a Ciencia a la Carta. Esta tarde, bueno, pues tenemos un invitado, un conferenciante de lujo, que es muy conocido, José Miguel Viñas. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por venir a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. En esta tarde, que es un poquito, hoy que vamos a hablar de nubes, pues tenemos Toledo cubierto de nubes. Bueno, él es meteorólogo y bueno, pues ha tenido la gentileza de participar en este ciclo de maridajes cuánticos, en esta tercera edición, con una charla sobre nubes, pintura al óleo, en fin. Él nos dirá, él nos dirá. Además, es una tarde que aunque la charla no vaya, el Salmer no ha estado comentando con él hace un ratito, que aunque la charla no esté directamente relacionada con el clima, ya saben ustedes cómo estamos esta semana, la semana del clima, de la cumbre del clima, que estamos todos tan pendientes y que es un tema esencial en el mundo que tenemos actualmente que tanto nos debe preocupar. Pues aunque bueno, le estaba comentando a José Miguel, aunque la charla no va de eso, pero bueno, algo aparecerá por ahí. Yo quiero dar las gracias, como siempre, a nuestros amigos de Ciencia de la Carta, a Arantxa, a María José, a Gaby, a Gabriel, que está por ahí haciendo fotos. Quiero dar las gracias, como siempre también, a Ana María Manzano, nuestra traductora a la lengua de signos, que no sé cómo no acaba exhausta todas las tardes, porque de verdad que hace una labor fantástica dentro del programa de Biblioteca Solidaria. Ahora Arantxa nos va a presentar a José Miguel y yo por mi parte nada más, porque lo que quiero realmente es escuchar lo que nos tiene que contar, que va a ser mucho y muy interesante. Así que por mi parte, dar las gracias a Ciencia de la Carta y a José Miguel, cuando quieras, adelante. Gracias Carmen, gracias a vosotros, porque sois unos anfitriones excelentes y efectivamente, tres picles llevamos ya. Bueno, José Miguel, como ha dicho Carmen, es meteorólogo, es físico. Él es físico, es especialista en física del aire o también en física de la atmósfera. Es consultor de la Organización Meteorológica Mundial, es meteorólogo del tiempo.es, perdón, del tiempo.com. Ha estado en la Antártida, es la segunda persona que invitamos a la biblioteca que ha estado en la Antártida, ese laboratorio natural del planeta, como bien nos explicó Andrés Barbosa, que lo tenemos ahora por allí, celebrando que precisamente esta semana se ha cumplido el aniversario de la firma del Plan Polar. Bueno, José Miguel es especialista en la divulgación de ciencias meteorológicas, donde se lo plantee, allí va y divulga. En los medios, por ejemplo, lo hemos visto en órbita laica, esta semana ha estado con Francino, ha estado en el intermedio, está en la radio, en Radio Nacional, en fin, no tiene límites. También en sus charlas y en sus publicaciones. Y una de ellas es esta, que es una maravilla, la que podéis ver ahí, que ha traído Alberto, la última, la séptima. Se titula, como veis, Conocer la meteorología, diccionario ilustrado del tiempo y del clima. Y contiene, ni más ni menos que 2.000 entradas relacionadas con esta temática. Desde abaceo, palabra que yo he aprendido esta tarde, que viene a relacionarse con umbría, hasta silsa, otra palabra que también he aprendido hoy, que es un viento frío y seco, y así lo llaman en Galicia. Pasando por Oraje, María José, esto sí que se usa en su cuellamos, las pelonas, que decimos en mi tierra, y por supuesto, ese homenaje a mi gobierno, mi veleta zamorana, que me ha hecho muchísima ilusión encontrármelo en este libro. Os animo a que le echéis un vistazo, porque es una verdadera obra magna. Muchísimas felicidades. Gracias. Él también es el responsable de la web Divulgameteo, que además es su nick en todos los medios sociales, donde lo podéis encontrar. Y aquí tiene mi sección favorita, que es la Pinacoteca Meteorológica. Es una verdadera joya, donde nos va mostrando cuadro a cuadro cómo la historia del arte, cómo los pintores han ido levantando acta de los climas que se han encontrado. También parte de esa Pinacoteca Meteorológica se refleja en este libro, a través de textos, de cuadros, de anécdotas. Nos habla del año sin verano, de la pequeña edad de hielo. No sé por qué me da que algo de eso también pasaría esta tarde. Alguna cosilla, sí. Sí, seguro que sí. Y es otra web que os invito a consultar una vez que escuchemos su charla. Y bueno, os voy a dejar ya que la escuchéis, pero primero quiero señalar que, para terminar yo mi intervención, quiero señalar que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre. Y que el lema de este año es empoderar a las personas con discapacidad, porque la Agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atrás. Por eso, lo que se pretende es garantizar la integración y la igualdad. Sabéis que nos preocupa, nos preocupa en Ciencia a la Carta la atención a la diversidad. Prueba de ello es nuestra ANAL, que nos acompaña incansable, como ha dicho Carmen. Y prueba de ello son todas las actividades que tenemos abiertas a diferentes capacidades, porque creemos que la ciencia es para todos. Y como además creemos que hay que reducir esa brecha entre ciencias experimentales y humanidades, estamos muy a favor de la tercera cultura y por eso nos encantan las personas que hacen precisamente eso, como José Miguel. Así que, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Carmen por poderme permitir estar hoy aquí esta tarde y a las organizadoras de Ciencia a la Carta, que es un ciclo ya que nacen la veteranía muy necesario. La ciencia y las humanidades, no sé por qué hubo un momento en el que se separaron, pero no tiene mucho sentido separar una cosa de la otra. Yo al menos lo entiendo así y todo lo que hago es innovación e intento que la parte técnica que yo he adquirido por mis estudios, lo que lo pueden tener cualquiera, sin independencia de que haya estudiado una carrera técnica o una carrera de humanidades. Y este tema en particular, que desde hace años me atrae bastante, pues yo creo que es perfecto para ofrecer esa fusión de las dos cosas. Todos en mayor o menor medida, yo creo que a todos gusta el arte, cualquier tipo de manifestación, lo vamos a centrar en cuadros, pero podríamos haberlo hecho con música, con arquitectura y partiendo de la pintura vamos a ver las interesantes conexiones que hay con el mundo, así que me dedico que es el de la meteorología o en general las ciencias atmosféricas. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que esta situación que reflejan esas dos fotos las habéis vivido todos en argumento y no os habéis simplemente limitado a observar el paisaje, y en particular el cielo, las murias que hayan montado, sino que incluso ante esa situación os ha, interiormente, aquí se tiene una sensación de sosiego, de reflexión, de haceros preguntas, yo creo que esos momentos todos y seguro que en algún momento los hay vividos. Y por supuesto que los artistas, en este caso los pintores, los han vivido. Los han vivido y los han intentado expresar, como ellos saben, que es a través de sus obras, a través de la pintura. Me decía hace unos días Arancha que si va a poner este cuadro en representación, pues ahí lo tienes en la primera pantalla. Es uno de mis cuadros favoritos por lo que representa. Representa lo que os he empezado a contar, esa sensación de estar ante la naturaleza y en particular ante un paisaje atmosférico. Es un cuadro de Piedi, un pintor romántico, que un poco por ese movimiento, esa corriente artística, se empeñó en mostrar a través de su obra la posición tan pequeñita que tenemos los seres humanos ante la intensidad de la perfección de la naturaleza. Fijaros que ahora hay una cumbre del clima y ¿qué estamos debatiendo? Pues el problema que tenemos los seres humanos porque esa naturaleza pues se está diciendo que hasta aquí puede llegar y ya no nos empieza a tener problemas por la manera en la que nosotros hemos ido haciendo las cosas. Bueno, pues, partiendo del cuadro de Piedi, vamos un poco a intentar ver nubes en los cuadros y me gustaría que al final de la charla pues cada vez ya que vayáis al museo miréis estos cuadros de otra manera. Cada uno, con su manera de pensar, pero de otra manera. Bueno, vamos a hablar mucho de nubes. Los cielos en los cuadros, particularmente las nubes, porque lo voy a centrar ahí, pues como pongo ahí, ya que estamos en maridazos cuánticos, nos brindan un delicioso menú de degustación. Vamos a degustar distintos platos del tipo y del clima. Fijaros la diferencia, no es lo mismo, a lo largo de la historia. Vamos a ver que en un momento dado un cuadro, se está tratando un instante, un momento, o un conjunto de cuadros dando sentido a un periodo, a un clima. y vamos a ver cómo eso a más nos puede proporcionar interesante información. Es otra de las preguntas interesantes de relacionar lindura y atmósfera, meteorología, clima. Cuando uno mira al cielo, pues, a lo mejor es meteorólogo como yo, y bueno, pues inmediatamente ya sabe lo que está viendo ahí, pero lo normal es que ante esas nubes, pues, se formule preguntas, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿eso qué son? ¿Serán cúmulos? ¿O serán estato-cúmulos? ¿O quizás serán estratos? Estos nombres que tienen las nubes, al profano en la materia, pues, tal sorprendan, ¿no? Y es difícil así de entrada saber qué nube está haciendo, aunque los, o menos el tiempo, los meteorólogos estamos todos delante intentando explicar estas cosas. Bueno, pues, antes de introducirme en el mundo de los cuadros y las nubes, voy a daros unos breves apuntes o pizeladas sobre el origen de esos nombres originarios en latín que tienen las nubes que se siguen manteniendo. Y en esa historia hay un personaje clave. Este señor, Luke Howard, vámonos a ir a finales del siglo XVIII, farmacéutico inglés de buena familia, una persona que siente una necesidad de comprender y admirar el medio natural, la naturaleza, y en particular los cielos. Y en una conferencia, Luke Howard presenta ese trabajo que pongo ahí sobre las modificaciones de las nubes. Howard, hasta ese momento, es la primera persona que es capaz de clasificar de manera lógica toda la variedad de nubes que vamos a ver que es inmensa que vemos en el cielo. porque eso no hay dos nubes iguales. Entonces, meter mano a eso desde el punto de vista clasificatorio es complicado. Y pensad que hasta el siglo prácticamente XIX nadie lo había conseguido. Y ya se sabe, se habían estudiado mucho los astros, las piedras, la meteorología, las especies animales, las especies vegetales, pero las nubes estaban ahí y no había manera de clasificarlas. Y Howard lo consigue. ¿Y por qué lo consigue? Por una absoluta genialidad. Y es que, él, en su concepción y su clasificación, deja de ver las nubes como simples objetos. cuando vas por el campo pues dedicarte a contar que mira, ese insecto es un escarabajo no sé qué, ese es un mosquito no sé cuántos, o esa planta, esa hierbita es esta especie y si vas con un botán pues maravilloso porque te va contando todo. Pero cada cosa tiene su nombre y su objeto. Pero, él entiende que las nubes, aunque en un momento dado pudo ser la nube y parece que es un objeto, es algo que está evolucionando constantemente. Y esa es la clave. Él entiende las nubes como estados que evolucionan y que en un momento dado puede ser forma de algo un objeto pero al cabo de un poco va a transformarse en otra cosa muy distinta. Fue el primero que consiguió una clasificación satisfactoria de eso. Además, empezó a usar los nombres en latín por diferentes motivos. El primero, porque era el lenguaje científico de la época. Hasta esa época, hasta ya habían entrado el siglo XIX de los científicos, hoy en día publican en inglés pero en esa época publicaban en latín en muchos casos. Los principales de Newton fueron publicados en latín. Bueno, pues Howard pone nombres en latín. ¿Y por qué? Porque en esa concepción de los estados evolutivos de las nubes él se fija en un trabajo definitivo que es el del INE, la clasificación taxonómica de todas las especies, animales y vegetales. ¿Y sabéis que tiene una estructura en árbol y que asignan nombres en latín a los diferentes elementos de cada franja? Pues él con las nubes hace lo mismo y ahí salen esos nombres que hoy en día seguimos usando. Los cúmulos, los antocúmulos, los estados cúmulos, los mononinos. En total, tenemos 10 géneros nubosos. Luego hay variedades y especies. Ayer nos meteríamos un poco en el complejo mundo de las nubes, pero principalmente pensar que hay 10 géneros nubosos y que se distribuyen en la altura, en los primeros 10 kilómetros de atmósfera de esa manera. Hay unas nubes que están siempre aquí en la parte cercana a la superficie terrestre, nubes bajas, por encima aparecen unas que son nubes medias y en el límite de la troposfera en torno a 6, 7, 8 hasta los 10 kilómetros de altitud las nubes altas. Fijaros, arriba del todo hay cirrostratus, cirrus y cirrocumus. Llegaros con estos nubes. Las nubes medias, altostratus, altocumus y ahí en el límite entre las medias y las bajas los nimbostratus. Y las bajas, stratus, extratocumus, cumus y el cumunonimbo que es capaz de crecer desde abajo hasta arriba de ocupar los 3 pisos de tubosidad. Podemos recorrer los 10 géneros nubosos analizando cuadros. Aquí veis por ejemplo los cierros en un cuadro de Hoa. En realidad es un dibujo de sus estudios de nubes. Luego os voy a contar un poco esa interesante acción que hizo Constance. Tenemos también cierrocúmulos en esas nubes altas que tienen pequeñas formas redondeadas. Un cuadro de Monet en la National Valley. Para elegir los cierros estratos hablaré indistintamente latino en castellano. En realidad si te refieres al plural tendrías que hacerlo correctamente como cierro estratos. Pero muchas veces decimos los cierros estratos. Correctamente los cierros estratos. Un cuadro de este caso un vinto actual moderno en Estados Unidos. Alto cúmulos. Hay muchas especies y variedades pero estos ya eran unos alto cúmulos típicos borreguitos en el cielo y eso sonará en algún refrán seguro. Suelen anunciar un cambio de tiempo muchas veces un cuadro de un pintor contemporáneo estadounidense típico paisaje de las praderas de Estados Unidos con una casa ahí y ahí están los alto cúmulos. Alto cúmulos sábana estrato una nube que se extiende a la horizontal alto nube media típica nube como las que habían discurrido en algún rato en los tiros de Soler en este cuadro del pintor del 19 de Estados Unidos Ines que se titula mañana no mañana del día de mañana sino la mañana amanecido con esos cielos. Impostatos son fáciles de identificar un día de cielo gris un día en el que habitualmente llueve esas nubes que ocurren el cielo que mantienen promiso son impostatos y bueno hay muchos ejemplos os he puesto un cuadro de Corot porque introduce además otro elemento atmosférico que no se ve pero se ve en el cuadro que es el viento un árbol abatido por el viento que refleja ese medio aparte de los tiros gris Estatocumulus luego voy a hablar algo de Greco y vamos a ver Estatocumulus también en cuadro de Greco pero aquí tenéis uno de Turner paisajista británico una extensísima obra y vais a ver que tiene unos cuadros muy interesantes relacionados con bueno por lo de Pai y el momento de incógnita Estatos ya os puse el paseante sobre el mar de nubes o de niebla de Friedrich pues Piedrich pintó muchos estatos porque era un pintor alemán centro Europa ambiente frío nubes bajas que basa al suero y por lo tanto era una nube que veía habitualmente en esos valles de la Baja Sajonia donde él vivía llegamos a las nubes de desarrollo vertical las que no tienen mucho desarrollo son los cúmulos un cúmulo cúmulo en latín montón algo que sea montona nubes con esa forma algodonosa un paisaje de playa de tipo de verano de lleudén en realidad los cúmulos y lo vamos a ir viendo durante la charla es el género ruboso más común en la mayor parte de los cuadros y tiene una explicación y es que ¿cuándo solían los artistas salir a pintar en mitad de un despedigoso infierno un trudo infierno? no solían salir cuando el tiempo se lo permitía tomaban en sus bocetos dibujos como ya en el taller remataban los cuadros pero las nubes que cada vez se subían plasma más crean de ese tipo nubes de tipo cúmulo hay muchos ejemplos por supuesto un cuadro de Royce Dail por ejemplo se ve claramente ese edificio muy fácil un cúmulo y finalmente un cúmulo pero ya de gran desarrollo una nube de tormenta o un cúmulo limbo o un limbus aquí vemos un dibujo hecho a partir de uno de los dibujos esto es una acuarela a partir de uno de los dibujos que dejó hecho Luke Howard esos dibujos aparte de la nomenclatura en latín aparte de la genélica a la hora de clasificar las nubes es lo que hizo que la clasificación de Howard presentada en esa conferencia en Londres a finales de 1802 tuviera una repercusión mundial rapidísima en pocas décadas quedó absolutamente establecida la base de la clasificación de las nubes a partir de ese estudio en el ingenio de Howard pero claro es que aparte de esas explicaciones de las transiciones de unos géneros a otros él no llegó a calificar los 10 géneros pero creo que calificó hasta 8 lo ilustraba así claro esto entra por los ojos entonces a la importancia ya del propio tratado o estudio científico añadía unas fotografías que ilustraban perfectamente cada uno de esos géneros nubosos bueno ese ensayo de Howard como digo durante las décadas siguientes ejerció una enorme influencia pero no únicamente penséis que en la comunidad científica que aceptó de buen grado la clasificación de nubes sino también en algunos artistas y gente dedicada a las humanidades no a la ciencia son a Vete por ejemplo pues Vete hay de hecho hasta una leyenda que dice que llegó a tener un encuentro a través de carta tuvo comunicación directa con Howard y se piensa que hubo hasta un encuentro físico que quedaron una vez para compartir experiencias y que Howard recontara cosas de las nubes y Vete también porque contara sus experiencias vitales que eran muy interesantes que hizo dibujos de nubes de hecho esos dos dibujos que he puesto ahí se expusieron en una exposición en Madrid hace unos años en el título de Bellas Artes en el Tajero era emocionante ver dibujos a mano alzada hechos por verde de nubes de la zona de Alemania donde lluvía y si pensamos en pintores y ya vamos a centrar la charla a pintura Constable pintor inglés paisajista también ejerció una fuerte influencia de los estudios de Howard porque Constable no simplemente pintaba nubes para adornar sus cuadros y que los paisajes realmente llegara la atención sino que se interesó por la evolución de las nubes por esos estados evolutivos quiso entender la dinámica de las nubes y quiso plasmarlo además en sus cuadros y en su dibujo así mismo se autocalificó o nombraba como el hombre de las nubes él se veía así y utilizó una técnica que luego de alguna manera es la que usan los impresionistas llamada Sky que lo que intentaba era captar de la manera más rápida posible una instantánea por así decirlo del cielo del aspecto del cielo de cómo han estado las nubes porque claro él puede pasar un pintor si se pone aquí con su lienzo y despacito despacito va pintando una nube que en cuanto levanta un poco la cabeza ve que la nube no tiene nada que ver con lo que estaba pintando entonces con esa técnica en media hora una hora era capaz de captar ese instante que es dinámico porque al cabo de un rato va a cambiar pero lo conseguía captar aquí tenemos un cuadro un cuadro muy famoso de Constable el carro de Eno fijaros el realismo de ese cielo esas nubes esos cúmulos tienen multitud de matices fijaros cómo se preocupa de la escala de grises de las sombras que provocan las propias nubes es un cuadro que lógicamente inmortaliza un momento pero que nos transmite esa dinámica nervosa si teníamos un pelín de movimiento veríamos esas nubes evolucionar hoy en día yo creo que incluso el tecnologías es que con y tal es así es decir no está poniendo unos objetos ahí para rellenar ese hueco de color azul sino que con toda la intención está analizando qué están haciendo las nubes y trata de captar ahí esa dinámica de las nubes fijaros este otro paisaje la campiña inglesa el interior de la terra del centro se ve claramente que hay un dinamismo ahí no están pintados como si fueran los cuatro gotes blancos hablando más sino que realmente él estaba interesado por ese movimiento por qué evolucionaban de una manera por qué en un momento dado desaparecían por qué se cubría el cielo con ellas incluso no sólo se preocupó de las nubes sino de los fenómenos meteorológicos fijaos en este caso cómo usa con toda su intención el pincel con un trazo firme fuerte para representar algo también muy dinámico como es un chubazo de lluvia se ve claramente que es una cosa hecha a propósito para de alguna forma reafirmar esa dinámica que tiene ese proceso natural lo más interesante de Constable son sus estudios de nubes porque durante un par de años llevó a cabo del orden de dos centenares de dibujos como estos que como antes os he explicado hacía con esa técnica de pintura rápida él iba con su carpeta allí al campo y inmortalizaba eso lo más rápido posible luego si acaso el taller remataba un poquito esos dibujos pero prácticamente tal cual están aquí tal cual os había hecho en poco más de media hora allí en directo y es más cuando él veía que durante una o dos horas iba cambiando mucho el aspecto del cielo él luego contrastaba esa información visual que él había visto con datos que ya en esa época estamos hablando ya pues metidos en el siglo XIX que ya se tomaban en Inglaterra él se podía saber qué presión había habido allí donde vivía él o en Londres si había llovido en Londres a una hora determinada cuando había llovido en la zona donde estaba él cuando había estado cubierto de nubes en el norte de Londres y cuando en la zona donde estaba él él intentó ya cruzando la información meteorológica con lo que él observaba y pintaba entender él al final era un un hombre de las nubes y quería entender esa dinámica fijaros que Howard había publicado su trabajo apenas menos de 20 años antes es decir que no estaba todavía bien establecida esa desgracificación pero cuando estaba intenta ir un poco más allá a la hora de entender cómo se comporta en este caso la atmósfera bien hecha esta introducción vamos a ir recorriendo distintas etapas pictóricas distintos artistas para ver un poco cómo han abordado esta cuestión de los cielos de las nubes de los paisajes de las atmósferas empiezo con este cuadro del pintor Van der Weyden fijaros una cosa realmente que ya nos tiene que llamar la atención es un cuadro que tiene por los personajes y en particular por el Cristo yacente un aspecto gótico estamos hablando de un cuadro desde el siglo XV por lo tanto es lógico que el aspecto que pueda presentar un Cristo pues sea así simpatizado sin embargo fijaros el realismo tan absolutamente increíble de las nubes es como si Van der Weyden hubiera puesto una fotografía de esos túmulos y luego hubiera pintado como se pintaba en el siglo XV pero las nubes perfectas a mí son impresionantes cuando vi lo que era de ese cuadro porque las nubes en ningún caso desentonan de la realidad nubosa las figuras sí porque ya van marcadas por el estilo de la época más o menos por ahí también un cuadro de Roger Stalkin Santa Bárbara y en esa ventanita del cuadro allí aparece la torre donde según la leyenda pues estuvo allí prisionera y ahí veis el mismo tipo de nubes lo que os decía antes los cúmulos son habitualmente y en esta época en particular las nubes más frecuentes en los cuadros porque era la época ya de primavera verano cuando los artistas solían retratar o tomar objetos de paisajes aquí tenemos un ejemplo de pintura ya de pintores holandeses en este caso son cuadros de Ruiz Láez y fijaros la importancia que Ruiz Láez daba a esa parte superior del paisaje que es la atmósfera esas nubes yo creo que ya si diera la pregunta ya sabéis que son son cúmulos pequeños o grandes un poquito grandes ¿no? bueno pues los cúmulos si son pequeños son humilis si crecen un poquito más son medioclis y si ya alcanzan un tamaño como esto son congestos que estallan al límite de convertirse en una nube de tormenta un típico día que se está cargando la luz de la humedad hay cierta inestabilidad y crecen mucho fijaros lo que hace Ruiz Láez a Ruiz Láez que conoce su país a la perfección no le interesa tanto mostrar esos campos o esas casas o esos personajes que aparecen por ahí pequeñitos lo que le interesa es lo que hay arriba dedica dos tercios del lienzo y esto lo hace en varios de sus cuadros al cielo y solo un tercio lo de abajo es decir que para Ruiz Láez lo importante era retratar lo que pasa ahí arriba no lo que pasa ahí abajo todo lo contrario parece que este otro pintor Patinil que fijaros que en este caso pues hace una proporción inversa un tercio de cielo y dos tercios de todo abajo lo curioso es que Patinil se encargaba justamente del tercio superior porque luego otros artistas de su taller eran los que solían pintar los paisajes vegetales y también parte de las rocas bueno si hay un personaje histórico español que quedó fascinado por los cielos de Patinil ese personaje fue Felipe II cuando Felipe II ya siendo monarca estaba allí en el escorial y en alguno de los viajes de la gente que iba para batallar por ahí en un cuadro de Patinil dio la orden no sé a quién no lo he investigado pero de que intentaran conseguir como fueran no robando imagino que comprando todos los cuadros de Patinil que pudieran encontrar para llevárselos al escorial porque ahí ese azul que Patinil introducía en su cielo le fascinó y claro era un rey influyente en la época y consiguió que en distintos viajes le fueran traído cuadros de Patinil y en el escorial llegó a haber una colección de cerca de una docena afortunadamente ese patrimonio en parte llegó al Museo del Prado y cada vez que vayáis al Prado tenéis la oportunidad de disfrutar de varios cuadros de Patinil y de esos colores azules aquí tenemos dos más fijaros misma pequeña proporción superior de cielo con nubes y gran proporción de la parte inferior pero ese tercio superior es absolutamente magistral fijaros tenemos dos tormentas en la parte izquierda del lienzo aparecen nubarrones todo dominado por el color azul y se ve claramente que la tormenta que en el cuadro de la laguna estige también aparecía además encima no lo he comentado obvio para atrás porque merece la pena que lo comente fijaros que la tormenta está justamente en la laguna estige sabéis que en la laguna que separaba lo que sería el paraíso terrenal del infierno y se supone que ¿cómo se llama? el que lleva la vaca Caronte Caronte pues lo que sería el purgatorio llevaba las almas y decidía en ese momento si le llevaba al infierno a la parte de la derecha pues se quedaba en el paraíso y entonces él asocia tormenta cielo oscuro con el infierno y cielo claro digamos que hay una simbolicía en el tema de la tormenta en el cuadro a lo que voy fijaros que interesante estamos hablando del siglo XVI el siglo XVI los meteorólogos los meteorólogos quitao ni poco no se había desarrollado en esa meteorología pero había grandes observadores de nubes y de tormentas esta fotografía real esto no es un cuadro esta fotografía está tomada en un aeropuerto de Estados Unidos un día que una tormenta de las peligrosas afectó al aeropuerto y digo de las peligrosas porque veis que lo que se descuelve de la tormenta es un vaso fuerte lleva ráfaga de viento muy intensa y cuando hay una situación de estas pues de hecho se cancena las operaciones en el aeropuerto que un avión puede tener problema bueno pues vamos a comparar los cielos de los dos cuadros de Patini y de arriba con el la imagen real de abajo y fijaros Patini en esa tormenta de la parte izquierda tinta una nubecita una nubecita parecida muy parecida a la que aparece en la tormenta de la foto real esa nubecita está perfectamente catalogada en el Atlas Internacional de Nubes y se la conoce como humanos y es una nube que se genera por la propia condensación brutal que hay en la base de una tormenta potente como esta donde la condensación se está constantemente generando humosidad y hay otro detalle también muy interesante que sería la cortina de precipitación fijaros en la tormenta de la izquierda como Patini con una nitidez impresionante capta ese detalle por lo tanto observó tormentas y se quedó con eso de como la cortina de precipitación con esos con ese degradado de azules estaba perfectamente trazada yo cuando vi esos cielos y busqué una fotografía que pudiera explicar puramente me impresionó porque estamos hablando del siglo XVI es decir que cuando un pintor pinta algo no lo hace solo para que quede bien el cuadro sino que él previamente ha tenido una experiencia una experiencia a nivel sensorial por ejemplo o a nivel emocional de lo que ha impresionado la cosa de estas aquí está vuestro pintor el greco y bueno no voy a hacer una gran disertación del greco hay muchos pintores en la presentación pero simplemente para que veáis también los cielos que utilizó el greco este cuadro de la vista de Toledo que es uno de sus paisajes más conocidos tiene una conexión muy curiosa con el de San Andrés y San Francisco que es esa combinación del verde y el gris fijaros que en el caso de los dos personajes usa ese contraste de colores pero que también lo usa en el caso del paisaje y ese cielo es un cielo tormentoso y es una tormenta que está en la parte trasera de la ciudad y que ya ha descargado en esa parte ¿qué es lo que ocurre cuando una tormenta descarga? termina saliendo el sol ha llovido se ha impregnado de agua toda la vegetación y el verde es particularmente luminoso ¿a qué sí? pues eso es lo que ha captado ayer y esas nubes desgarradas esas nubes que se van deshaciendo una vez que el nubarrón oscuro el telón de fondo que hay detrás de la ciudad va alejándose por lo tanto lo que aquí nos está representando el greco aparte del propio misticismo que él usaba en su obra que se podía relacionar con el tema de la tormenta también pero sobre todo lo que está describiendo es una escena meteorológica conocida bueno aquí tenemos no es un cuadro es una nube yo os diría os contar qué es una nube la sabréis poner el nombre no? pues un pollajado ¿no? es evidente esta nube la fotografía hace ya muchos años un amigo mío que vive en el Pirineo es una nube lenticular luego vamos a hablar de lenticulares y es una nube pues que parece un objeto que nos resulta familiar bueno esa manera de identificar cosas en los sitios más insospechados y ver caras o ver objetos parecidos se conoce como pareidol un fenómeno psicológico desde nuestro cerebro donde vemos dos puntitos en un enchufe y una raya un paréntesis al revés y vemos una cara sonriendo porque nuestro cerebro es el que instantáneamente peca de hecho hay una teoría no sé si la conocéis a lo mejor me estoy rayando mucho pero entiendo a desviar la teoría de que vemos los smiles que usamos en internet aunque ahora ya son muy sofisticados ya ponen colores y conflites y todo pero los básicos dos puntos y raya para abajo y raya para arriba hay vemos caras porque por lo visto lo llevamos en el código genético cuando en África hace millones de años bajamos de los árboles entonces aprendimos a sobrevivir detectando por la noche a las fieras que estaban ahí al acecho para ver si cazaban alguno entonces nuestro cerebro yo lo he leído de la cuna de un polvo tiene ya metido y cuando ve dos puntos y una raya instantáneamente salta la señal de alerta no de peligro porque ahora ya sabemos que eso no nos puede hacer nada pero que eso está metido ahí desde esa época bueno una teoría curiosa pero es un hecho evidente que cuando vemos una nube muchas veces al lado desvisto ah mira mira parece un perro y el lado te dice no no pues a mí me parece un gallo y empieza a haber una discusión de a qué parece a mí bien pues a veces en los cuadros también hay pareidolias curiosas y les voy a enseñar un par de ejemplos que es un divertido fijaros un cuadro de Manteña un pintor italiano palas expulsando a los vicios del jardín de la virtud 1502 ahí hay un cielo aparecen unos personajes celestes o los divinos hay nubes y vamos a centrarnos en esa nubecita de él como hay gente por ahí demasiado detrás me voy a ponerle el zoom y seguramente que vais a ver ahí algo ahí veis que con toda la intención Manteña introdujo una cara y no lo hizo al azar sino que con toda la intención un juego porque los seres humanos contamos formas en las nubes y cualquier pintor pues también y entonces le pareció divertido y no ha sido lo único ni a Manteña ni de otros autores pero me centro Mante fijaros aquí está este imagen de San Sebastián ahí está por las flechas ahí arriba aparecen también unos cúmulos sobre el algodón ponemos el zoom y hay eso incluso más sofisticado ahí aparece un caballero que podría ser Santiago al rescate de San Sebastián que le han acribillado flechas ahí entramos en la historia sagrada y ahí adquiere un poco que a nos lo hay pero bueno en cualquier caso pues es interesante a través de esto buscar el sentido que el autor quiso introducir aquí es un poco cualquier caso aquí tenemos una fotografía real si yo ahora me dijera ¿qué veis? Dalí bueno pues no he puesto fácil pero he puesto Dalí con toda mi intención lo primero para jugar a todo de la maridoria y las nubes y lo segundo para enseñar los nubes que quito Dalí porque en su primera etapa cuando los cuadros se entienden un poco porque ya sabes que luego dejan un poco de entenderse salvo que nos metamos en el cerebro de Dalí que era muy complejo pues en su primera etapa pues él pintó en algunos cuadros nubes por ejemplo la muchacha de Cibieras es su hermana que está haciendo bolillos y ahí aparece en el fondo el perfil de los pijineos sabéis que ahí vivía en el norte de Gerona en Anjurdan y aparecen unas nubes que no son la nube de algodón que no estas están un poco aplastadas nubes aplastadas y en el retrato de Luis Luñón también mismo tipo de nube bueno podría ser que Dalí pues ya empezaba un poco ahí a sucederlo a decir bueno porque ya pintan las nubes con forma redobiada vamos a pintarlas así pero cuando uno analiza cuadros de la historia de la pintura encuentra que otros pintores han hecho lo mismo por ejemplo Mantella volvemos a ver en este tránsito de la Virgen que está en el Prado por cierto volvemos que ahí aparece el ventanal detrás y se parece bastante esas nubes se parecen a las que ha pintado Dalí nubes aplastadas o en la crucifixión también ahí ya son un poco más redonditas pero siguen siendo principalmente aplastadas bueno pues esas nubes son altocúmulos de tipo lenticular lenticular lenticularis lenteca lente nube aplastada nube media aplastada otro pintor italiano en este caso fresco de una iglesia en Italia la basílica de San Francisco Alexo y la de la Francesca fijaros que en este caso son nubes aplastadas pero aparecen varias de ellas como solapadas de hecho en el cuadro del Bautismo de Cristo que aparece la derecha imaginaros que se ha llegado a especular ahora que está tan de moda poner cosas en internet es que vio un ovni vio un ovni allí ¿eh? veis el ovni ¿no? bueno pues no no son ovni son nubes y son nubes lenticulares y las nubes lenticulares se forman cerca de las montañas cuando un flujo de aire intenso impacta contra la montaña o la cordillera lo que provoca que haya una ondulación a sotavento a lo lado de la montaña se forma de manera natural una onda y claro cuando el aire en la onda baja tiende a evaporarse el vapor de agua pero si asciende tiende a condensarse de manera que en las crestas de esas ondas si hay contenido de vapor suficiente se forma una nube lenticular ¿y por qué es aplastada? porque el viento ahí como se dijo es muy intenso de manera que se forman esas nubes de tipo lenticular fenómeno bien entendido hoy en día con la meteorología cuando hay mucha humedad se solapan distintos niveles y se forman esos plantillos volantes como los que había pintado que yo era francesca lo veis aquí y como además es una onda que va amortiguándose según va alejándose del obstáculo montañoso pues lógicamente aparecen en distintas crestas distintas series de lenticulares bien bueno pues vamos a hacer una pequeña un pequeño estudio y vamos a preguntarnos donde vivieron esos pintores de los que os he puesto cuadros pues fijaros que tanto Piero de la Francesca como Manteña se movieron toda su vida entre sus localidades natales Padua y Sánchez sepulcro y también por Manco si vemos en Italia pues eso está del centro para arriba en el norte de Italia y que haya en el norte de Italia los altos por lo tanto si una corriente intensa incide de norte a sur y cruza los altos que va a formar asotamiento de los altos nubes circulares y por lo tanto le dio a Manteña y abrió la Francesca por pintar nubes arrastradas porque se atendían no las veían ¿dónde vivía Dalí? ahí ¿y qué tiene Dalí al norte? que lo hemos visto en el cuadro de Sormán los Pirineos ¿y qué pasa cuando sopla viento de enorme a los Pirineos? que se forman crueles titulares al sur de los Pirineos es decir que en este caso la observación que entra del tipo de nubes que ha puesto un pintor o hay pintores nos dan información de algo importante y es que sí Dalí elucuraba y su mente iba a dar por libre pero esa influencia esa visión de esas nubes muchos años ese viento del norte esa tramontana que soplaba allí donde vivía le marcó le influyó lo reflejó ningún artista y luego voy a dar una referencia científica ningún artista puede totalmente aislarse de la influencia ambiental nos influye a todos a vosotros que estáis tristes si hay cinco días seguidos que no vís el sol y a los artistas pero está además los cuadros que nos ofrecen información del pasado tanto meteorológica como climatológica esto es muy interesante fijaros un cuadro del cuñado de Velázquez de Martínez del Mazo pintado en 1647 vista de Zaragoza casi todos seguramente habréis estado en Zaragoza ese que aparece ahí es el puente de piedra pero como sois grandes detectives del clima habréis observado que el arco central de ese puente está destruido no hay no sé si habéis visto la restauración del puente actual de piedra de Zaragoza pero vamos para que el Ebro con sus crecidas se lleve ese puente tiene que ser una buena crecida pues la hubo hubo esa crecida buscando referencias de un meteorólogo que se interesa por la historia del clima como es Inocente Fontuyo en uno de sus libros en Historia del Clima de España a partir de documentos históricos nos dice eso que en el invierno de 1645-46 fijaros que el majo pinta en el año 47 el Ebro sufrió grandes riadas es decir que fue la sucesión de dos o tres grandes riadas las que consiguieron derrumbar el ojo central del puente de piedra de Zaragoza un cuadro nos está dando información de un episodio en este caso hidrometeológico un periodo de grandes inundaciones en una zona que tiene un gran río otro ejemplo vámonos ahora a los pintores impresionistas un cuadro de Alfred Sisley impresionista francés este hombre vivía cerca de París y le llega una noticia estamos en 1876 de que en Paul Marley que es un pueblo que hay a unos pocos kilómetros el Siena el río que pasa por París en Paul Marley se ha desbordado entonces es como si aquí lo dicen pues qué sé yo en Polar se ha desbordado el arroyo que pasa por Polar más de uno a lo mejor por curiosidad aunque te digan que hay un cuidado pero se acerca a ver qué está pasando allí que dicen que está haciendo el río en Polar pues Sisley se acercó a Paul Marley pero claro que él no era un periodista que iba por la cama de fotos él llevaba su caballete y sus sus carpetas y llega allí y ve a la gente saliendo en barca de las casas esto es impresionante voy a retratarlo y lo retrató y se tiró allí cuatro o cinco días y qué pasa cuando hay una gran inundación el primer día lo inunda todo el segundo día baja el nivel y baja y baja y se convierte el pueblo Marzal y luego los vecinos limpian el pueblo bueno pues cuando analiza uno de los cuadros de Sisley ve que va retratando eso va retratando la evolución que tuvo esa gran inundación por Marley durante esos días de esa gran creación sería otro ejemplo en este caso el pintor hace directamente de reportero o de periodista hace una crónica de burrida de algo que ha debido a la meteorología pero a través de cuadro cuando uno ve este cuadro pues puede pensar bueno pues sí a lo mejor vio en inundación donde vivía y tal pero cuando además analiza toda la serie de cuadros pues entiende un poco el profe sonora él ha visto toda la evolución él ha abrazado en los cuadros este cuadro es muy conocido es el cuadro con el que se suele ilustrar en muchos libros o artículos la pequeña voy a hablar un poco de ese periodo de la historia lo pinta Peter Ruegel el Viejo es un paisaje de los Países Bajos él vivía por allí actual Holanda y me diréis bueno y que hace aquella montaña ahí al fondo porque si habéis estado por Holanda montañas muy pocas o mucho alguna colina bueno esto tiene una explicación porque Peter Ruegel el Viejo hizo un viaje de trabajo si pude decir a Italia aprendió de los maestros pintores italianos y en ese viaje pues se descubrió los Alves y se quedó impresionado y se quedó impresionado de ver esa mole maciza y bueno en alguno de sus cuadros pues le gustaba poner las montañas aunque no eran montañas de su Holanda bueno lo que voy este cuadro ilustra bien la pequeña de Hielo Holanda Países Bajos veis batizadores lagos congelados canales congelados bueno ese periodo frío de la historia más o menos se inicia hacia el siglo XVI XV depende de los sitios en el que se registran temperaturas bastante más bajas de las actuales y dura hasta prácticamente finales en algunos sitios del XIX y ves que hay una especie de pulsos más o menos fríos a lo largo de todo ese frío ahí está ya concentrada la época fría la pequeña de Hielo cuando Peter Ruegel el Viejo pinta ese cuadro que hemos visto es 1565 y empieza ya a producirse un primer pico de bajada de inviernos más frugos de lo normal hacia el año 1600 el cambio de siglo pinta otros lo veis temáticas muy parecidas motivos religiosos pero con un paisaje en su Holanda totalmente invernal incluso un pintor algo más moderno Abercam a principios del XVII pues también mismo tipo de paisajes en Holanda canales congelados gente esquiando jugando allí y tal bien si vamos un poquito más hacia la época actual vemos que hay un segundo pico momento álgido también de la pequeña de Hielo que se corresponde con lo que se llama el mínimo de Mounder una época en la que la actividad solar fue muy baja y encontramos cuadros de Ruiz Dario ya os he puesto antes uno aquí vemos otro de una estampa invernal típica también en esa misma zona por lo tanto Ruiz Dario y los pintores retratan de alguna manera lo que para ellos era lo normal era tener unos inviernos muchísimo más crudos que los que estamos viviendo en la actualidad e incluso acercándonos ya al siglo XIX pues vemos también cuadros de pintores ingleses que retratan esa circunstancia este cuadro estaba localizado en un lago de Escocia un patinador reverendo patinador pues ya metidos en 1800 prácticamente bien además de eso existen muchísimos grabados y pinturas que testimonian que durante ese periodo tan frío hubo inviernos en los que el támisis por Londres se llegaba a congelar con una capa de hasta 50 centímetros que permitía desarrollar encima todo tipo de actividades que se conocían como las ferias del viejo hay muchísima documentación de la Neste bueno pues primera referencia científica que os voy a dar en la charla de hoy y os voy a dar solamente tres estos son artículos publicados ya en revistas científicas como digo un trabajo del año 81 en Weather Winter Landscape and Climate Change Paisaje Invernal y Cambio Climático lo que Borros la conclusión a la que llega con ese trabajo es que analizando las temáticas invernales en los pintores europeos de las diferentes escuelas hay una buena correlación con los periodos más o menos fríos durante la pequeña edad de hoy lo que antes os he descrito con la gráfica este investigador lo demuestra científicamente para que lo entendáis si un pintor durante 30 años le coincide un periodo particularmente frío lo de Dalí y las nubes lo va a retratar si todos o muchos inviernos que los canales mongelados la gente ha sido actividades eso lo termina retratando no se puede meter en su estudio y pintar solamente los días que hay sol y que no hay esa idea otro elemento que entra en la escena del clima son las ilusiones volcánicas las grandes ilusiones alteran el clima como vamos a ver y eso deja una huella también en la pintura vamos a investigar un poco eso ¿qué pasa cuando hay una ilusión volcánica? pues solo que lo sabéis se abre una fisura en la tierra o en esta parte del volcán que ahí emerge de la caldera magmática todo tipo materiales y sobre todo el volcán surge hacia la atmósfera inyectada una columna delutiva brutal llena de material volcánico bioclastos cenizas gotitas de líquidos como acío sulfúrico bueno todo eso va para arriba en las grandes ilusiones ese gran penacho es capaz de perforar la tropopausa el límite superior de la troposfera es decir alcanzar los 10-11 kilómetros de altitud y superar ese nivel y llegar a la estratosfera que es lo que hay por encima la estratosfera es una capa en la que los vientos son muy fuertes de manera que si una columna eructiva llega hasta ahí arriba los vientos se encargan de dispersar todo ese material incluso alrededor de toda la tierra si la columna es muy grande como ocurre con la grasa de los volcánicos ese hecho la influencia de los volcanes en el clima terrestre ya fue por primera vez estudiado de manera científica por el de mi Francia porque estaba en Francia y dio las consecuencias que tenían en el cielo y los parduzcos con polvo originados por la erupción del laque del que llegaban referencias y había habido una gran erupción en Islán que afectó Europa bien vamos a la relación con la pintura ¿por qué? los cuadros pueden arrojar pistas sobre la actividad orgánica porque esas partículas cuando hay muchas en la atmósfera hacen que la dispersión de la luz sea distinta que los colores rojizos anarajados amarillos los típicos colores del crepúsculo al amanecer al atardecer se intensifican se hay más particulado en el aire es decir que si hay una época en la que hay mucha actividad de la vulcánica el pintor la persona adecuada va a ver con mayor frecuencia cielos rojizos cielos que le van a llamar mucho la atención y un pintor lo que a mente eso lo va a plasmar en su obra es el caso de Turner en Turner hay muchos cuadros los he puesto algunos ahora y luego un montón de otros donde llama poderosamente la atención la intensidad del color del cielo en este caso un cielo amarillento pero muy amarillento viendo un poco toda la etapa vital de Turner cuando empieza a pintar y los motivos que él hace se puede establecer una buena correlación de una gran erupción volcánica que fue la del año 1915 con los cielos que reflejan algunos paisajes Turner y los pintores ese año en Indonesia tiene lugar una super erupción volcánica la de Tambora la mayor que ha habido en la Tierra en los últimos 10.000 años no ha vuelto a haber algo parecido y hasta 10.000 años atrás tampoco había habido algo igual y provocó lo que al año siguiente se llama en climatología el año sin verano es decir se produjo tal cantidad de partículas alrededor de la Tierra que hubo un enfiamiento global cayeron en picado las temperaturas y al año 1616 por ejemplo Europa no tuvo verano en el mes de junio nevaba en las montañas días grises imaginaros aquí Toledo se sufre bastante el verano pues en el mes de julio lloviendo días frescos pues eso provocó un volcán y a finales del XIX el siglo XIX fue un siglo o pasando el día volcánica explotó también allí en Indonesia el Caracató que este os sonará un poquito bueno pues Caracató era una montaña que literalmente se volatilizó por la erupción esta es una fotografía porque fue el primer la primera erupción volcánica documentada por la prensa es decir fue la primera erupción que llegó a los periódicos hasta ese momento pues si entraba una erupción volcán en la otra punta del mundo pues no se enteraba que no había prensa pero desde el momento que ya hay prensa pues se había corresponsales y cuando ocurre esto llegan ya noticias o ya ha pasado un cataclismo en la zona de Indonesia y tal por la gente que vea en barcos por allí y mataron recuperos entonces se llevó a hacer hasta fotografías se cree que la erupción del Caracató ha sido eso es un dato para que os deis cuenta de la potencia que tuvo ha sido o ha provocado el mayor sonido que se ha generado en la tierra desde que estamos los seres humanos fue audible a varios miles de kilómetros de cráter la columna que lanzó el Caracató se estima que alcanzó los 90 kilómetros de altitud imaginaros 90 kilómetros hacia arriba llegar las partículas y luego claro todo eso por toda la tierra bueno pues esta erupción se ha relacionado de manera muy directa con algunas pinturas bastante conocidas por ejemplo los colores que plasma Hancock en cuadros como los descaradores en Arlés fijaros está pintado cinco años después pero esa vivencia de esos atardeceres muchos días seguidos muchas semanas muchos meses queda reflejado en muchas obras de pintores como Hancock y otros y ese amarillo de las primeras horas del alba pero particularmente intenso parece claro que fue porque tenía ese recuerdo en la memoria de haberlo visto Hancock otro cuadro que se ha relacionado con la edición del Caracató es el del Grin en este caso pues aparecen esos cielos rojizos lo que os he dicho antes y hace unos años unos científicos pues dijeron que sí que los colores rojizos se habían visto en el norte de Europa había visto documentación al respecto y que realmente a través de una nota del diario que dejó escrito el propio Moon él dijo que cuando era joven 10 años antes de esto es decir en 1883 tiene un recuerdo aunque era un personaje atormentado de sangre en el cielo y tal y eso se interpretó como que era lo que había impactado ver los cielos volcánicos del Caracató aunque este vivía en Noruega lo curioso es que hace dos años otros científicos en este caso noruegos de su misma nacionalidad rebatieron la teoría volcánica de Moon y ellos lo que han postulado y es la última teoría al respecto es que lo que plasma Moon en realidad son nubes nacaradas las nubes nacaradas o madre perla son nubes que se forman en la estratosfera en las zonas polares o surpolares y al parecer estos científicos documentaron que en la época de Moon sí que hay constancia de que en los cielos de Oslo se llegaron a ver nubes nacaradas al menos un par de veces esa ondulación del grito de Moon pues parece que estos científicos dicen que es más probable que sea un retrato o un recuerdo de las nubes madre perla más que los cielos porcánicos de Cacazó en cualquier caso es una cuestión de debate científico abierta no hay todavía nada concluyente pero algún tipo de influencia o de una o de otra desde luego que tuvo en el cuadro aquí vemos dos ejemplos de cuadros de Turner y segunda referencia científica que os doy esta tarde en este caso es un trabajo de 2007 de unos científicos griegos que lo que establecieron en ese trabajo es que la correlación entre el color de los cielos que hay en los paisajes y las grandes soluciones orgánicas cuadra bastante bien ellos lo que analizaron fueron miles de cuadros y tomaron muestras pidiendo permiso a los museos para analizar cómo había hecho el pintor la mezcla con la que había pintado el cielo porque a veces el cuadro no te marca un color tan naranja o vivo como estos de Turner es un azul apagado pero se comprueba que si el pintor introduce algo de color rojo o vermillón entonces es porque él realmente no estaba viendo un cielo tan azul o tan blanquecino como correspondería si no hubiera habido la erupción orgánica al final en ese trabajo aparecen gráficas de correlación y bastante buenas es decir que está claro si durante X años en la vida de un pintor ve muchos cielos de estos los termina plasmando y estos científicos intentaron demostrarlo científicamente bueno y vamos a entrar a la recta final de la charla con dos de nuestros pintores digamos más representativos es injusto decir que los mejores pintores de la pintura española han sido Velázquez y Goya para muchos críticos es así pero antes he puesto cuadros de Greco podríamos hablar de Murillo ha habido grandes artistas pero bueno es verdad que quizá a nivel internacional por los dos pintores por excedencia españoles de toda la historia de la pintura son estos vamos a analizar los cielos y las atmósferas que pintaron ambos es interesante en los dos casos bueno empiezo con Velázquez típico cuadro cuando vais al Prado hay dos cuadros que siempre hay un corrillo de gente girando las venidas y este y en este suele haber un guía de haber decidido y lo siempre está y te cuenta con todo lujo detalles lo que representa esta escena la entrada de las llaves los techos de Flandes las sumareras de la batalla que se ha librado allí pero no cuenta nada de lo que pasa allá arriba no cuenta nada del cielo y yo voy a hacer mi parada justo en el tercio superior de las lanzas y de otros cuadros de la porque cuando uno analiza la obra pictórica de la CED ver que esos cielos tan complejos tan llenos de matices nubosos son una constante en su obra y eso ya mosquea por algo Velázquez los apostas aquí tenéis varios ejemplos de retratos que hizo a personajes de la corte de la época estamos en el siglo XVII pues el príncipe Baltasar Carlos con un paisaje de la sierra de Guadarrama detrás si sois montañeros y la conocéis llegáis a ver incluso el perfil de la maliciosa que está ahí estos cuadros los ambientaba en el pardo que es donde tenían donde iban a cazar la familia real y entonces pues aparecen paisajes en algunos casos de la sierra al fondo y como veis en ninguno de ellos un cielo azul como los de Constable con una cuarta trúe de este tipo cúmulo no es un cielo muy distinto en los retratos secuestres algo muy parecido fijaros que combinación que además a nivel de composición del cuadro ayuda porque estos mismos cuadros si quitamos ese cielo y ponemos un cielo azul y un par de cúmulos aunque estén muy bien hechos no quedaría igual y está muy bien pensado para para que a nivel de composición quede bien pero en cualquier caso vemos ese mismo tipo de cielos que además se llaman cielos velazqueños por esa razón cielos complejos esas nubes que vemos en los cuadros de Velazque son sobre todo cierrostratos y altostratos o sea nubes que cubren buena parte del cielo pero que dejan entrever parte del cielo azul ese aspecto entonces la pregunta que nos hacemos es por qué por qué Velazque decidió quitar siempre este tipo de cielo en esos cuadros bueno pues yo inicialmente he pensado hace tiempo en dos hipótesis en dos posibles hipótesis la primera la pensé es porque la escuché o la leí mejor dicho y es que Velazque digamos que no abusaba del oro azul ¿qué es el oro azul? el oro azul es el lapislante es una piedra de la que se obtenía el pigmento para hacer la pintura de oro y azul por la que normalmente los artistas pintaban o un azul vivo en un un santo o una virgen o el cielo y esa piedra se traía de unas minas de la antigua Persia donde ahora estaría Irán por la ruta de seda o por barco y era muy costoso es decir realmente los artistas ya tenían que ser muy reconocidos con un gran taller para poder postearse comprar mucho la piel azul y para luego hacer el pigmento y pintar con alegría el color azul entonces por ahí alguien en tiempos dijo que sí que no andaba bien de dinero y que intentaba usar el azul lo justo innecesario porque metía mucho blanco gris a mí no me convence eso y además como soy meteorólogo no me la ve nada yo voy a unir mi teoría es que Erasquez pintó esa nube porque la abrió entonces vamos a ver si tiene lógica eso bueno si la abrió es porque habría habría más nubes en los tiempos de Madrid porque bueno en Madrid en días es así pero no era algo normal estábamos en la pequeña de la ley del siglo XVII ya os acordáis bien además casualmente en el periodo en el que Velázquez pinta esos cuadros que suele ser la tercera década del XVII es justo el momento uno de los momentos esos álgidos de frío bien hemos visto que pintores europeos pues retrataban ese tipo de paisajes porque era el clima dominante ahora bien aquí viene un pequeño conflicto ¿por qué? porque durante los periodos muy fríos el aire está más seco cuando llega una ola de esta siberiana no sé si este invierno la veremos sigue las montañas puede haber nevadas pero sobre todo vamos a ver días de cielos súper despejados ahora un frío que te corta la cara el aire está seco aire más frío aire más seco y cuando no está tan frío cuando el invierno es suave o templado el aire tiene más humedad y por lo tanto es más abundante ver nubes en los cielos ¿de acuerdo? entonces esto no cuadra porque entonces si esto es así y estamos en la pequeña de hielo tendría que estar el aire más seco tendría que haber menos nubes en los cielos de Madrid y lo que tenía que haber puesto Velázquez en sus cuadros son gelos así no lo que hizo bueno pues vamos a volver a nuestra magnífica fuente de Inocencio Fontuyot y su historia del clima de España porque leyendo en ese libro encontramos la siguiente frase basada en documentos históricos durante la cuarta década del siglo XVII que es cuando no la tercera sino la cuarta cuando Velázquez pinta esos retratos el frío mengua notablemente sin que se tenga noticias de inviernos muy fríos es decir que no parece una casualidad que justo en esa década que es cuando pinta esos retratos Velázquez viera habitualmente los cielos bastante llenos de nubes medias altas bajas a veces en Madrid alrededores de manera que cuadraría bastante tercera y última referencia ya estoy terminando Neuberger un artículo del año 1970 fijaros lo que hace este coge selecciona 12.000 pinturas de 41 museos de Estados Unidos y 8 países europeos durante un periodo entre 1400 y 1967 y se dedica a ver qué porcentaje de nubosidad hay en los 200 paisajes y saca esta tabla y esta tabla lo que te dice es que los pintores británicos apenas con un cero pintan cielos azules pintan en promedio un 4% de cielos con alguna nubecilla un 48% con bastantes nubes y otro 48% con el cielo cubierto y los españoles pues no los españoles un 13% sin nubes un 13% con algunas nubes 38-36 esto es fantástico porque lo que nos está demostrando científicamente Neuberger es algo que parece evidente pero que había que demostrar con la ciencia y es lo siguiente lo leo los resultados de esta investigación apoyan la tesis de que el artista como un cronista lo he subrayado yo consciente o inconsciente el artista ve en un cielo rojizo y él no sabe que en el otro lado del mundo está el volcán arrojando cenizas pero claro de su entorno y el clima como agente omnipresente en todas las actividades humanas y sus expresiones artísticas se combinan para revelar la experiencia climática real del artista que se puede expresar como un promedio de los elementos climáticos presentes en sus pinturas me vuelvo a Dalí a Dalí se le fue la chola hablando mal en su etapa ya media y final pero al principio tuvo esas vivencias y las terminó plasmando en su obra es decir que incluso hasta un artista que es surrealista llega a plasmar una vivencia no específica o ambiental el trabajo de Nuremberg demuestra eso en base a toda esa selección de obras tan impresionante bueno pues termino con Goya y con una sorpresa final ahí lo veo bueno he elegido estos cuadros de su primera etapa son conocidísimos de alegoría de las estaciones del año el de la primavera de las floreras el de la vendimia y vemos que en los dos pues ahí como fondo una gran nube no ha pintado un ciudadano bien vemos el del verano y vemos exactamente lo mismo una gran nube un cumulomín vamos a la tormenta fijaros todos esos cartones que Goya pintó para la real ferrería tapices por encargo que muchos de ellos han estado y algunos siguen estando en los palacios en el escorial las corrientes las casitas del príncipe todos esos cartones y cuadros están dominados por la gran nube blanca que es un cumulomín visto a cierta distancia la pregunta es por qué bueno pues no es fácil o sea no es difícil de entenderlo lo primero si lo pinta no voy a insistir es porque lo ve eso es lo primero su vivencia y lo segundo porque a Goya le viene fenomenal ver eso porque fijaros las complicaciones que se quita de encima no toca prácticamente eliento está en color blanco lo pinta en blanco no quita realismo a la escena porque es lo que está viendo en realidad pero le evita tener que hacer siempre el laborioso trabajo del paisaje que no es fácil Velázquez era muy fino haciendo eso Goya no es tan fino haciendo eso Goya es un maestro de la composición son maravillosos sus cuadros pero no es un gran retratista de paisajes y esa solución que encuentra en la naturaleza lo que observa es magnífica para él porque incluso los personajes resaltan con el fondo blanco detrás el real claro Goya ve tormentas a los lejos Goya es pintor de la corte lo que creo que lo hace el pinta en Madrid y ve nubes de tormenta y el pinta habitualmente en Pino Reyes empiezan a crecer estas nubes al fondo en la sierra de Guadarrama además él iba a pintar a la pradera de San Isidro cerca del río Manzanares una zona un poco elevada de la zona sur de Madrid y al fondo con muchos menos edificios hoy en día pues veía el perfil de la sierra de Guadarrama imaginaos a Goya pintando ahí una de esas escenas joyestas se llaman así y un día típico de Primavera pues se empieza a observar y ahí al fondo pues por el calentamiento que ha impiado empiezan a crecer pequeñas nubesillas pero claro ese proceso no se queda ahí lo que empiezan siendo que ahora lo sabéis ¿no? cúmulos húmiles pasan a ser medióquiles pasan a ser congestus y finalmente cumulorimbus número de tormenta bueno pues así de sencillo pero claro analizando cuadros de Goya que ya veis un poco más en serio me puse a analizar este cuadro perfecto cuadro de la primera etapa también en Capiz y nube torreta pero me di cuenta de un detalle este baile a orillas de Manzanares o baile de Santuidad Florida está pintado en la margen izquierda del río es decir que estamos mirando hacia el sur de hecho si conocéis Madrid que lo conocéis esa es la cúpula de San Francisco el grande que está a este lado del río por lo tanto si Goya está en Madrid al norte tiene sistema central o la sede de Guadarrama pero lo que hemos dicho que está mirando hacia el sur ¿dónde está viendo las tormentas? en el monte de Torre por lo tanto la conclusión es que la tormenta ese cuadro era una tormenta o era la pequeña sorpresa al final de la charla y bueno pues te miro ya simplemente me encantaría que cuando fueres al Prado a ti se me da un chico en paisaje de ingeniería pues un poco no os quedareis solo en el motivo de los personajes sino que vierais un poquito lo que aparece en los pies ya está por ahí mi libro pues si os apetece diciéndoles un vistazo y aquí tenéis un poco miro muchas gracias aplausos aplausos y aquí tenéis un poco Gracias por ver el video.